Enero y febrero son los meses con más abandono animal después de las épocas estivales de verano. Sin embargo, muchas son las asociaciones que se encargan de combatir esta lacra y en la Gatoteca lo hacen de una forma muy curiosa. Pero, ¿qué es exactamente la Gatoteca? Nos definimos como Club del Gato, porque tenemos charlas, terapias asistidas para discapacitados, para niños con autismo, ancianos, etc. Y luego tenemos el servicio de cafetería que está enfocado para la gente que no tiene gato, que no le priven de su compañía. Un sitio que tiene varios frentes abiertos y cuya finalidad principal es que los gatos consiguen un nuevo hogar, pero siempre con ciertas garantías. Hay gente que nos ha llegado a venir en plan, bueno, pero si me gusta uno me traigo un transportín y me lo llevo. Y yo digo, no, esto funciona con nuestros trámites, etc. Y para ello, mucha gente pasa bastante tiempo con estos animales. A cambio de una aportación económica al proyecto, puedes disfrutar de un agradable momento entre felinos. Es media hora cuatro euros, una hora seis euros. La primera consumición es completamente gratuita. Te invitamos, para nosotros es una aliciente más de la visita, como puede ser tener wifi o tener libros. Eso sí, hay que respetar su espacio y su hábitat. Por el bienestar del gato, por una parte lo que tenemos es el aforo limitado. No queremos que haya demasiada gente para que ellos se estresen. Destacamos siempre, si un gato está durmiendo, no molestarle, porque encima puede tener malas reacciones. Como no, cuidan todo al más mínimo detalle en el día a día de estas vidas gatunas. Vale, limpiar agreros, reponer la comida que haga falta, el seco, y luego le damos el húmedo, la comida húmeda, dos veces al día. Un sitio lleno de encanto, que embauca todo aquel que termina volviendo. Además ves cómo conviven los gatos, porque era por ejemplo allí, como están medio peleando, medio jugando, no sé, es muy, sí, yo creo que voy a volver. Un lugar muy acogedor equipado con todo lujo de detalles, que dan forma a una idea que surgió en el extranjero. Yo luego me enteré que esto había surgido en Taiwán. Una persona que tenía un café con jardín, le empezaron a venir gatos, y de repente el café se hizo famoso, porque tenía gatos viviendo en el jardín. Pero para este complejo proceso hay que cumplir varias fases, y la primera es que el animal esté sano en todos los efectos. Es que pueden traer enfermedades importantes, muchas de ellas víricas, que son crónicas y que no tienen cura. En función del estado que tengan, pues decir, el tratamiento más adecuado y el tipo de hogar que necesitan. Y después de todo eso, el animal vuelve a empezar de cero, en una nueva casa y con una nueva vida. Bea decidió adoptar, y no se arrepiente de nada. Te das cuenta de que si adoptas, pues ganas tanto el animal como tú, porque acabas formando un tipo de conexión. Que un animal que ha sufrido, está en un sitio derecho, pues lo agradece después. Y la verdad que volvería a adoptar con los otros pezones. Estos gatos llegan aquí en una situación muy difícil y se marchan en otra muy diferente, siendo rehabilitados en nuevas familias de adopción. Este es George, nos ha cogido cariño y podríamos adoptarlo como la nueva mascota del marco.